Hace un rato le decía a Mateo, que veníamos platicando, a Mateo y Elisa y a mi esposo, que iba a ser de cuenta que era un día normal, para no sentir el nervio y la emoción de estar tomando protesta, jurando de cara a los guanajuatenses. Pero ahora sí se vale ya la emoción, ya se acabó el acto formal y ahora sí quiero darles las gracias, agradecerle hoy a quienes me han acompañado a lo largo de este camino. Gracias, chulo. Y los chulitos, gracias por estar hoy aquí, por caminar conmigo, por creer en mí, por ser mi fuente de inspiración. Gracias, de verdad. Gracias, mis chulos. El otro día Mateo me dijo algo que me hizo que me diera un brinco el corazón. Me dijo, mamá, hoy tiene 11 años, ¿verdad, Mat? Y me dijo, mamá, cuando tú acabes de ser gobernadora, yo voy a estar entrando a la universidad. Imagínense nomás el compromiso que tengo, de verdad, de que para nuestros hijos, nuestras hijas, este sea un mejor guanajuato. Y lo vamos a lograr juntas, trabajando por nuestra gente. Gracias a mis chulos, a mis chulitos por estar aquí. A mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, que hoy me acompaña. Gracias, mamá, por estar aquí, por tu bendición. Gracias. Ahora sí ya puedes llorar. Le dije que en el Congreso no se valía llorar, pero ahora sí ya puedes llorar. Y ustedes saben que tengo un angelote en el cielo, que desde allá yo sé que me manda su bendición. Gracias a mi papá que está allá. Gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! A mi trovador que me va a acompañar en este camino también. Yo sé que desde allá sus palabras, sus enseñanzas van a seguir siendo la guía que va a acompañarme durante estos seis años. Porque si hay algo importante para la gente de Guanajuato son nuestras familias. Nuestro reconocimiento a las familias de Guanajuato. Por ellas vamos a trabajar fuerte. Cuando presentamos este gobierno, quisimos que no solo en el nombre llevara la vocación. Este gobierno de la gente es una declaración constante de que a quienes tenemos que ver de frente es a nuestra gente. Por quienes tenemos que trabajar es por ustedes. Y hoy, hoy me acompaña también el equipo que forma parte de esta administración estatal. A los secretarios, a las secretarias. En esta que es por primera vez una integración paritaria del gabinete. Por primera vez en la historia. Tenemos mitad hombres y mitad mujeres. Así como está conformada nuestra sociedad. ¡Bravo! Y cuando llegamos las mujeres, transformamos los entornos en donde estamos. Por eso no me queda duda que hoy que tenemos la mitad de mujeres, también se va a ver esa sensibilidad, ese trabajo, esa pasión, esa convicción. Y como ya lo vieron, les hemos hecho saber que hoy en este gobierno tenemos un decálogo. Nos debemos a la gente. Y yo siempre les he dicho que aquellos que llegan a nosotros son quizá no los que más lo necesiten. Son justamente los que no pueden llegar a nosotros, a nuestras oficinas, los que requieren más nuestro apoyo. Los que se encuentran en las comunidades rurales, en el norte de nuestro estado, en el sur, en aquellos lugares en donde es difícil llegar. Por eso hoy la encomienda será no que los ciudadanos se acerquen a su gobierno, sino que el gobierno esté siempre cercano a nuestra gente. Allá donde nos necesiten, en los mercados, porque aquí está el comercio. Ahí vamos a estar con ustedes, no los vamos a dejar solos. Por supuesto, nuestra gente, nuestra gente en cada rincón de Guanajuato, ahí vamos a estar trabajando de la mano, ahí vamos a estar, como se los prometí, todo terreno y todo corazón por Guanajuato. Y lo vamos a cumplir, ya lo verán, vamos a estar trabajando de la mano de ustedes. Así es que hoy el llamado al gabinete es a que sigamos de pie, trabajando fuerte, de manera cercana, por las verdaderas causas de la gente, porque eso es lo que nos tiene aquí y eso es lo que nos mueve. Gracias de verdad a estos hombres y mujeres que van a acompañar este camino, porque sé que están comprometidos con Guanajuato, que son personas que por supuesto tienen como prioridad construir este estado que queremos. Un estado que sea más seguro, un estado de paz, en donde nuestras hijas e hijos puedan salir a las calles. Y ahí le vamos a poner no solo el corazón, sino toda la fuerza del estado para recuperar la paz y la tranquilidad que merece Guanajuato. Eso. Gracias, Cape, muchas gracias. Hoy quiero también no solo comprometerme, sino también pedirles que me acompañen en este camino. Así como hoy se encuentran aquí, yo quiero pedirles que no me dejen sola, porque este gobierno de la gente necesita de ese corazón que late fuerte y ese corazón son ustedes, los ciudadanos. A lo largo de mi recorrido por Guanajuato, pude constatar de qué estamos hechos las y los guanajuatenses. Estamos hechos de trabajo duro, porque creemos en la cultura del esfuerzo, porque salimos adelante, porque nos levantamos temprano a trabajar por lo que nos importa. Estamos hechos de pasión, porque nos mueve nuestro estado, porque amamos a Guanajuato con profunda convicción. Estamos hechos también de cercanía, de ayuda a los demás, convicción profunda de trabajar por los otros. Por eso tenemos una sociedad participativa que se involucra. Y hoy aquí también se encuentran con nosotros representantes de asociaciones civiles, empresarias y empresarios, gente emprendedora que hoy nos acompaña. Y muy particularmente saludo a quienes también son una causa de mi trabajo en el servicio público, a las Madres Buscadoras de Guanajuato. A ustedes que se encuentran aquí. Yo les digo que ustedes saben que nunca las he dejado solas. Y hoy, como gobernadora, mi compromiso está con ustedes, hasta encontrarlas, hasta encontrarlos. De todo corazón, cuentan conmigo. ¡Eso! ¡Gracias! De verdad, me siento profundamente conmovida y emocionada. Hace un rato pronuncié frente a las diputadas y a los diputados palabras que nunca antes una mujer en Guanajuato había pronunciado. La protesta legal como gobernadora. Y cuando lo hacía, por mi mente, por mi corazón, pasaban cientos de mujeres que trabajaron para que este día fuera posible. Mujeres no solo de la política, ¿sí? Hay muchas mujeres que abrieron paso en el servicio público. Pero ¿cuántas mujeres, cuántas de nuestras abuelas, de nuestras madres, apostaron porque nosotras estudiáramos, porque nosotras pudiéramos salir a trabajar, porque no nos dejáramos ante la injusticia o ante la violencia que vivíamos en nuestros hogares? ¿Cuántas mujeres que se tendieron la mano una a otra, que pusieron el camino, que allanaron el camino para que pudiéramos llegar? Todas ellas hoy están en mi mente y en mi corazón. Y por eso, este gobierno que estará por primera vez encabezado por una mujer, les dice que será un gobierno también aliado de las mujeres. Aquí no vamos a descansar hasta erradicar la violencia contra las mujeres. Queremos que nuestras niñas estén seguras, que nuestras jóvenes puedan salir a las calles sin ningún temor. Aquí a las mujeres se les dan oportunidades. Aquí habrá desarrollo. Aquí, ya pronto lo van a ver, tendremos programas enfocados a las mujeres, a las madres de familias, a las comerciantes, a las trabajadoras, a las estudiantes. Tenemos, y también lo quiero anunciar, días de atención ciudadana en cada uno de los municipios. Ahí va a estar su gobernadora, con ustedes, escuchándolos, trabajando y llevando los servicios que requieren hasta sus comunidades. Hoy, hoy también quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a la unidad, al trabajo en equipo. Somos más fuertes cuando trabajamos unidos. Hace un rato, en el Congreso del Estado, llamaba justamente a las fuerzas políticas a que trabajáramos en unidad. Como gobernadora, les extendí mi mano para trabajar juntas y juntos, porque aquí no hay colores que valgan cuando se trata de trabajar por Guanajuato. Y a eso debemos comprometernos. Así es que tengan por seguro que en mí van a tener a una gobernadora que sabe negociar, que sabe tejer acuerdos, que sabe dialogar, que va a trabajar con la Federación y con los municipios para aquello que más le importa a nuestra gente. La seguridad, el agua, el desarrollo social, el apoyo a nuestra gente trabajadora, el campo, nuestras comunidades indígenas, nuestros migrantes, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual, todos tienen cabida en este gobierno. Aquí no se excluye a nadie. Aquí todas las voces son importantes, porque todas construyen este Guanajuato que tanto queremos. Así es que en este gobierno de la gente, ustedes son lo más importante. Y por eso me siento muy contenta, me siento muy orgullosa de que hoy se encuentren aquí con nosotros, de que hoy estén aquí conmigo, de que me acompañen en este momento tan importante. Yo quiero pedirles y quiero decirles a todas y a todos que esto que está comenzando hoy comienza con el pie derecho, porque comienza del lado de la gente y ahí vamos a permanecer los próximos seis años, trabajando con ustedes. Ya llegamos, ya llegamos mujeres. Y hoy quiero que se escuche fuerte el sonido y la fuerza de Guanajuato. A ver, que se escuchen esas campanitas, esa fuerza, ese empuje. Gracias, gracias, gracias de verdad. Y quiero aprovechar también, porque dicen, claro, y vamos a trabajar fuerte por la educación. Dicen que es de bien nacidos, dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Y hoy le pedí como un favor personal a nuestro ex gobernador, Diego Sinué, que me acompañara. Quiero que le demos un gran aplauso. Gracias, Gober, por tu trabajo, por tu liderazgo. Acabas esta encomienda con el cariño de la gente de Guanajuato. Gracias, Diego. Gracias por estar aquí. Diego, Diego. Gracias, Gober. Gracias, Gober. Ya le digo que lo veo ya como más relajado. ¿Verdad, Gober? Ya me dijo que me vaya cuidando las canas. Le digo que esas no se las voy a cobrar a los guanajuatenses porque ya llegué con esas. Así es que esas no hay problema. Gracias de verdad, Gober. Valoro mucho que estés aquí. Y de verdad, pocos estados, pocos estados pueden de verdad presumir una transición como la que hemos tenido nosotros, ordenada, una transición totalmente transparente y abierta. Y yo quiero decirles hoy que el día de ayer que estuve en Palacio de Gobierno, no solo me recibió el que estaba terminando la gubernatura, me recibió un ser humano que me deseó lo mejor y que me dejó claro que lo más importante es no perder de vista que estamos aquí por la gente. Gracias, Gober. Te lo reconozco de corazón. Gracias. ¡Luego! 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 Eso. Gracias, Guanajuato. Hoy estamos arrancando este que es el gobierno de la gente. Un nuevo comienzo que pone en el centro a las personas. Les quiero dar las gracias por acompañarnos. Les quiero dar las gracias por recorrer este camino conmigo. Estamos arrancando con todo. Y yo estoy segura que este será un gobierno que va a darle resultados a nuestra gente. Así es que que se escuche desde esta histórica alóndiga de granaditas. ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva México! ¡Y que vivan las mujeres de Guanajuato! Muchísimas gracias a todas y todos. ¡Imitamos por favor a la familia de nuestra gobernadora a que suba al escenario! A que la acompañe, porque el amor y la fortaleza en la familia son el cimiento que une corazones, dando el significado y sentido a cada etapa de la vida. Y hoy, en esta etapa de la vida de Guanajuato, de nuestra gobernadora constitucional, es un momento muy importante. Exactamente, Andrea. Y qué mejor que en compañía de la familia recibir, por supuesto, el cariño de la gente, esas campanitas que suenen, que suenen las campanitas fuerte en todo lo alto, en señal de buena vibra y buena energía, para que inicie con todo este gobierno de la gente, Andrea. Así es como concluye esta protesta ciudadana, que como usted escuchaba, es la primera vez que se realiza de esta manera. El mensaje es muy claro. Lo que la nueva gobernadora, Lidia Denise García Muñoz Ledo, quiere es dejar ese mensaje en las y los ciudadanos.